La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El turito se mete en el agua envistiendo al ver que se oía Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche en la mañana El pintado de amagola y aceituna y le puso campanero en mayoral Los romeros de los montes le besan la frente La estrella de los cielos lo bañan de plana El turito que está vio y le canta valiente A vallitos de colores parecen sus patas El turito que está vio y le puso campanero en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El turito se lo sorprendió La vigila como un sentinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la mañana El pintado de amagola y aceituna Y le puso campanero en mayoral Los romeros de los montes le besan la frente La estrella de los cielos lo bañan de plana Y el turito que está vio y le canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y el rocío de las flores le bañan la cara Y el turito que está vio y le puso Y el turito que está vio y le puso Y el turito que está vio y le puso ¡Ay! ¡Qué alegría me da tenerte aquí! De verdad de corazón Bienvenida a tu casa Porque has compartido con nosotros estos ocho años Luchi lleva vistiendo a concursantes de nuestra copla ocho años Y este escenario quiero que lo sepas también es un poquito tuyo Muchas gracias Ahí estamos viendo imágenes de la temporada pasada De todas las temporadas Porque ese señorito ¿Cómo fue ese señorito? Es que es maravilloso Ella siempre ha vestido a nuestras niñas guapísimas Muy acordes a la copla Que van a actuar A cantar esa noche Y bueno lo estamos viendo Luchi Le tengo que dar las gracias especialmente hoy Porque todo el vestuario que está luciendo nuestra chica Se ha hecho expresamente para el día de hoy ¿No es así? ¿En qué te has inspirado Luchi? En el repertorio Precisamente Cuando me pasaron el repertorio Te pasan el repertorio Y tú te pones como a estudiártelo como ellas Claro Y la copla que no me sé Me la chiva mi madre Que es muy coplera Y me dice Ah bueno es que esto es otro asunto ¿Sabes? Porque es que Luchi todas las noches ve la copla Todas las noches de los sábados ve la copla Pero no la ves sola No, la veo con mi madre con María María que tiene 85 años 85 años Y que me han dicho que es una jueza muy estricta Tenéis suerte de que no venga ella Porque si no lo estabais todas en el reto Para que os deis cuenta Y eso que tienen muy buenas voces nuestras niñas Eso que tienen Oye por cierto ¿A cuál le gusta tu madre más? ¿Cuál es su favorita? ¿O favorito? No, no lo voy a decir Mira ella como no Ella aquí no se pringa nadie Este año dice que todos cantan muy bien Y no le falta razón a la mujer Porque además este año tenemos un nivel muy importante Chicas estáis todas guapísimas Luchi ¿Sabes que esto te lo digo de corazón? Muchísimas gracias por venir Gracias a vosotros Porque sé que para ti ha sido un esfuerzo Luchi no ha podido estar por otras cosas En otros momentos Que también la moda flamenca ha sido muy importante Y está esta noche aquí con nosotros Y eso te lo tengo que agradecer enorme Luchi Sabes que te quiero mucho Que son muchos años juntas Muchísimas gracias Gracias Suerte a todas Qué maravilla No sabéis la suerte que tenéis A mí me lleva vistiendo Luchi Desde que yo era chica y empecé a desfilar Fíjate tú Tenéis muchísima suerte Es una de las mejores diseñadoras que tenemos en Andalucía Pero que ya no charlon más Venga todos a los banquitos Imae Aplausos Aplausos ę